Música 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 Soy jurito tan pequeño, preparo un cuartamecín Soy jurito tan pequeño, preparo un cuartamecín No tengo que perder la vida, así para morir así No digo que soy jurito, así somos mayasín Así porque la querida no es la costa al final Olvidaría la vida, aunque el deseo hay que pelear Música No digo que soy jurito tan pequeño, preparo un cuartamecín Música Música